Muy buenas tardes, tengan todos los televidentes de este su programa del Consejo Municipal de Cultura del Municipio de Envigada 2021-2023, como siempre acompañándolos todos los jueves en un horario muy especial, muy familiar, un horario que a la gente le ha gustado, a los mismos artistas envigadeños, por donde nos están viendo en las redes sociales, también de Facebook, Instagram, todas las redes sociales. Y este programa tiene no uno, sino varios propósitos, y entre esos es mostrar todo el arte de toda la cultura, la idiosincrasia, y además de esto, los que están detrás de todo el arte, la cultura, los artistas, los maestros, los cantantes, todo el mundo. Y ese es el propósito del cual se crea o se viene difundiendo este programa del Consejo Municipal de Cultura. Recuerden que el Consejo Municipal de Cultura, para todos los servientes, es el ente rector del municipio de Envigado en temas de cultura. Somos el ente rector de la Secretaría de Cultura, que es una secretaría nueva, y por la ley de cultura, la ley 397, debe existir en todos los municipios un Consejo Municipal de Cultura, de la cual nosotros hacemos parte. A partir del primero de julio, soy el presidente del Consejo Municipal de Cultura. Y hoy quiero compartirle algo. En estos días tuvimos, hace dos días, tuvimos una reunión con el señor alcalde Braulio Espinosa Márquez, a quien desde este programa, y en nombre de todos los artistas envigadeños, le damos las gracias, porque José Manuel ahorita te va a presentar, con todos los honores. Nos está apoyando en la consecución, que posiblemente a partir del 2014 a 2015, los artistas envigadeños, y en especial el Consejo Municipal de Cultura, va a tener una sede propia, para que ustedes los artistas tengan donde realizar y mostrar sus obras sin ningún costo, pero que también ustedes, si van a hacer una exposición, puedan percibir esos ingresos en esa exposición, en esa casa donde van a estar todos los artistas. Y es un logro que ha hecho este Consejo Municipal de Cultura, en la cabeza anterior de Sol Vélez, y ahora en la mía, en la cual continuamos. El señor alcalde Braulio Espinosa Márquez, estuvo con nosotros en una reunión, y allí mandó llamar a la jurídica, a la jefe jurídica, a la doctora María Camila Díez, y al secretario general, para dejarles eso sí muy claro, que se necesitaba hacer una resolución para dirigírselas a los señores 11 Jales de Envigado, para que ellos la prueben, para que esa casa del artista y del Consejo Municipal de Cultura, quede al frente del parque del artista que va a entregar el señor alcalde, que va a ser al frente, donde está en ese momento la Escuela de Artes de Borarango, aquí en el barrio Mesa, ahí va a quedar un parque de artistas. Toda esa zona va a ser para los artistas, donde la misma comunidad va a poder disfrutar de presentaciones, digamos vos, José Manuel, con tus artes, que ahorita lo vamos a mostrar, y con todas esas figuras hermosísimas, espectaculares, que yo inclusive me enamoré cuando yo vi, ¡eh, yo quiero aprender o que mi hija también aprenda estos temas! Saludamos muy especialmente también a todos los honorables consejeras y consejeros del Consejo Municipal de Cultura, a nuestra Secretaria de Cultura, Rosverónica Muriel, a todos los funcionarios de la Secretaría de Cultura, al Secretario de Educación, Juan Gabriel Vélez Manco, que siempre está ahí pendiente. Pero también vamos a saludar muy especialmente también al Secretario de Seguridad y Convivencia, porque, entonces usted me dice, ¿pero por qué la Seguridad y Convivencia? Porque para que haya una buena convivencia tiene que haber un buen arte, y para que detrás de cada artista y de cada maestro hay una sana convivencia, y tiene que haber una buena salud mental. Y eso es lo que viene trabajando el Secretario de Seguridad y Convivencia en el municipio de Envigado, y lo vamos a traer muy pronto aquí al programa, que entonces ustedes van a preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver Seguridad y Convivencia? Ya les dije. Entonces es para cómo el municipio de Envigado viene trabajando en esos temas mancomunadamente, la convivencia y la cultura. Sin más palabras, José Manuel. Buenas tardes, señor César. ¿Cómo ha estado? No, dígame César, no más. No me vuelva a decir señor César, porque si no me toca decirle don José Manuel. ¿Cómo ha sido? Muy bien, ¿y usted cómo ha estado? Bien, bien, bien. ¿Cómo va esa escuela de trabajo suyo? Y cuéntenos ese arte espectacular que en Envigado se vive. Bueno, como le dijo el señor César, o César, mi nombre es José Manuel Montoya. ¿José Manuel Montoya Torres? Sí, señor. Muy bien. Bueno, yo soy escultor, ya 28 años con la escultura. ¿Desde muy pelado, pues? Sí, desde los tres años. ¡Uf! Desde los tres años. Es un arte muy inculcado por mis papás. ¿Y cómo llamas ese arte? Se llama Geek Pop. Geek Pop. Pertenece al arte, a la cultura Geek Pop, pero el arte es escultura. Ok. ¿Cierto? Digamos que yo era un niño muy inquieto, ¿cierto? Y una forma de mis papás canalizarme como esa energía fue a través de la selena. De aquietarlo. Sí, exacto. Entonces, fue el arte, ¿cierto? Y se me pensó enseñar desde lo más básico. Forma geométrica, bolitas, triangulitos, cuadraditos, pirámides. Y poco a poco me fui interesando por la anatomía humana. Y a medida que, digamos, iba conociendo materiales, iba haciendo cosas más complejas. Claro. Ya, entrando a mi adolescencia, entré a estudiar a la Débora Arango. Eres egresado a la Débora Arango. Como tal hice escultura. No como tal egresado, pero sí hice alrededor de 5 o 6 años escultura con el profesor Oscar Restrepo, mi maestro de escultura. Y ya luego, yo soy también ya un día de profesión, soy ingeniero de diseño de producto de la Universidad de Afit. ¡Qué bien! Entonces, ya hice una especie de combinación de dedicación al arte, ¿cierto? A pesar, digamos, vi una oportunidad a partir de un evento, donde me acompañó, pues, mi novio y manager, Daniela, me acompañó a un evento que se llama Monsterpalooza. Y allá se me dio la oportunidad de exponer las obras y abrir el curso de escultura, que hoy en día todavía lo continúo dando. Venga, José Manuel, a propósito, el primer día que vos y yo nos conocimos, que pasaba inclusive yo por el taller tuyo aquí en el sector de San Marcos, hay una cuadra y media cuadra de colanta y diagonal a la... Sí, lo que es entre la iglesia y colanta hacia adentro. Hacia adentro. Como quien va a llegar al set de San Marcos más específicamente para que la gente se oriente. Ahí a mano, bajando a mano, izquierda, estará el taller de José Manuel. José, ¿cuántos hermanos tienes? Disculpame. Yo tengo un hermano mayor. ¿Y él también tiene ese arte? Él, más que todo, no es dedicado, pero él sí tiene habilidad con la pintura, más que todo con la acuarela. ¿Y entre tu mamá y tu papá, quién de los dos? Mi papá, de hecho, mi mamá, pues como tal, le encanta abuelarte toda la vida, ¿cierto? Y solamente ha hecho un cuadro en su vida y le quedó súper bonito. Pero mi padre, o sea, mi papá sí es pintor, le gustan mucho las flores y pinta muy bonito. Y más arriba, pues ya como abuelo, tengo abuelas que tejían y hacían unas cosas espectaculares días. Exacto. Tengo un tío que vive en la Rochelle, Francia, es pintor, dedicado a la pintura. O sea, mis abuelos que eran, tenores. Venir de línea, sangre artística. Sí, señor. Pero ¿y por qué este arte? O sea, ya me dijiste que desde niño muy inquieto y por la hiperactividad me imagino que tenías entonces comenzar a trabajar. Sí, señor. Digamos que poco a poco me fue gustando mucho el estudio de la anatomía humana, ¿cierto? Como el estudio de lo complejo que era, también me fue como enamorando la complejidad, el estudio de que puede que exista una sola anatomía, pero si uno lo ve a gran escala, son 8 mil millones de anatomías distintas. Todos somos completamente distintos. Y cada movimiento que tiene el cuerpo expresa, el músculo se expresa de forma distinta, de cómo se estira y se comprime. Cada movimiento del cuerpo humano, exagerado, enestático o lo que quiera, el cuerpo se expresa de forma distinta. Entonces, eso me enamoró mucho del arte y por eso, digamos, en cada hora trato de no repetir las mismas posiciones, sino que cada una vaya mostrando algo distinto. Aunque sean personajes, digamos, reconocidos en el mundo del anime, ¿cierto? Aunque sean personajes, me gusta buscar momentos específicos donde yo pueda estudiar la anatomía, que no solamente sea porque el personaje me gusta, sino que detrás de eso hay un estudio anatómico. Bueno, aquí yo quisiera que nuestra camarógrafa que nos acompaña el día de hoy trate de mostrar esta primero. Pues ahorita hacemos un plano aquí con estas que tengo yo aquí atrás, pero estas que tiene acá. El hecho de que vos mostres, digamos, como este, que me parece azul, pero no es verde. Hace parte de un anime que se llama Baki, es de combate. Es un anime de combate. Ahí era donde iba. En el momento que vos creas esta figura, estabas pensando, o sea, la parte sensorial mental tuya, estaba pensando en algo que tenía que ser así o te iba dando inmediatamente el arte. Lo que yo me enfoco mucho es que sea muy representativo el personaje cuando lo voy a hacer. Es decir, hay un momento de cuando comienza la serie él da una patada alta, él da una patada alta, y me digo, esa escena lo noté muy representativo del personaje, ¿cierto? Y donde yo vuelvo y digo, y es como donde digo, eso me puede forzarme a hacer otro buen estudio anatómico de cómo sería una persona haciendo una patada, ¿cierto? Cómo sería, entonces cada escena, estos dioramas como tales son más dioramas que como una sola estatua representan una escena específica del personaje que es muy representativo a él. Ok. Ahí tenemos a Kokun. ¿Ese es Kokun? ¿O quién es ese? Se llama, el personaje se llama como tal Saitama. Saitama. Pero si es de la misma serie, pues de... No como tal, no. No, es que son todos de... De hecho, este se llama, la serie se llama One Punch Man, como decir, hombre de un solo puño. Este. Sí, señor. Bueno, y ahí le representó lo que vos decías, en esa escena está precisamente demostrando algún poder. Sí, fue cuando venció a un enemigo y yo dije, ve que va a cano hacerle una escena donde muestre su fuerza, ¿cierto? Con el piso destruido, donde pueda la escena representar un piso destruido y digamos que sea emblemático el personaje. También genera una recordación del personaje. Yo juego mucho con la escenografía. Sí, yo... ¿Cierto? La escenografía normalmente son pisos rotos porque como las escenas son de combate, movimiento y todo eso, entonces, el, digamos, como el piso como tal, la base, lo importante es que ayude a dar movimiento a la escena, que no combata con el movimiento del personaje, sino que antes ayude. Bueno, este está sin terminar o este es así. De hecho, este lo traje para el programa de hoy. Ok. Listo. En este momento quería mostrarles parte del proceso de las clases que yo doy de escultura. Ajá. ¿Cierto? Se enseñaron a hacer estructura, una estructura de, una estructura en alambre. Ok. Que es el inicio de acá, ¿cierto? Exacto. Esta es la primera parte, esta mitad, lo quise hacer mitad y mitad. Y esta estructura en alambre, digamos, tiene un buen soporte también interno y más aluminio, porque el aluminio también ayuda cuando luego esta pieza se caliente, porque se calienta en horno, horno casero, ayuda a calentar internamente la pieza. Ok. ¿Y cuál es el propósito que caliente la pieza hacia adentro? Porque muchas veces, a veces las piezas tienen mucho espesor del material, entonces requieren de pronto muchas horas en el horno, entonces eso es más costoso de horno, ¿cierto? Funcionamiento de horno. Entonces, si la pieza desde internamente, ayuda a calentar, entonces la pieza reduce, reduce los tiempos de calentado. Entonces, igual va a quedar muy duro, pero ya pasa, puede ser pasar de una hora de funcionamiento del horno, a 45 minutos y así. Bueno, ¿este qué personaje es? Este a futuro, es digamos un enemigo, de una serie que se llama Ataque de Titanes, que hace parte también de esta serie de este. De esta que tenemos aquí a todos. Sí señor. Vamos a mostrarla aquí adelante. Este. De titanes. De ese personaje. Es como decir, un enemigo de este. Y precisamente, lo escojo, y escojo una escena muy particular de él, es porque él rompe muros, con la misma fuerza de su cuerpo. Entonces, ¿a futuro cuál será la escena de este? Por ejemplo, destruyendo algo en frente. O sea, ¿vas a hacer una pared aquí? Sí. O algo similar. Yo combino, hay una combinación de material, voy a buscar con combinación de materiales, tanto en cemento, maderas, o sea, puedo hacerlo con distintos, distintos materiales, para que se vea como si estuviera destruyendo, una, un muro. Prácticamente, él hace eso, destruir muros, con su cuerpo. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que me gusta mucho, estudiar, porque no es solamente hacer, sino que constantemente es estudiar, estudiar el cuerpo. Bueno, yo estoy viendo aquí, voy a retirar un momentico ese. Listo, señor. Estoy viendo aquí otra que me encanta, Hello, Hel... los cazavampiros. Sí, de hecho, es particularmente, lo que pasa es que eso es una, digamos, hay muchas variaciones de historias, con respecto a ese personaje. En este caso, de este personaje, es que, este Helsing es un vampiro, es un vampiro que trabaja para la corporación Helsing, ¿Cierto? Para la corporación Helsing, y cazan vampiros, pero la corporación como tal, son de las familias Helsing, que son los cazadores de vampiros, pero él, en este particular, él ayuda a la familia a cazar. Muy bien. Todos estos están enlazados, cada uno, con una historia de una película, de una serie, de anime, de... y no del presente, de ahora, de anime, el presente, sino también de historias pasadas. Sí, hay unas nuevas, hay otras muy viejas, hay historias viejas de los personajes. Realmente, realmente no, no, no me vinculo mucho, si es nueva o pasada, sino que me gusta mucho. Los años no interesan, lo importante es la historia, y que quede plasmada, esa historia, esa escena. Exacto, que sea, busco mucho un anime representativo, que me guste, que pueda mostrar, que yo pueda mostrar, porque de hecho, yo he visto muchas series, ¿Cierto? pero no todas marcan igual, como para hacer una escultura. Ok. José Manuel, vea, vamos a hacer una cosa, hay muchas piezas, que me gustaría seguir mostrándole, a todos los televidentes, que a esta hora, nos están observando, nos vamos a un pequeño corte, de comerciales, seguimos hablando, y usted va a seguir armando, como esta figura, ¿Cierto? con sus materiales, con los que tiene, y le va dando forma, mientras seguimos, conversando ya, en esta segunda parte, de José Manuel, su entorno familiar, sus estudios, todo lo que usted ha desarrollado, en su vida, porque es digno de valorar, un maestro como usted, joven, talentoso, y que este arte, en Envigado, quiero que ahorita, no me responda ya, pero después de comerciales, en donde más, se está haciendo, este tipo de arte, en el mundo, listo, después de comerciales, todo lo que estamos, Gracias por ver el video. 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 Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Y de hecho hay artistas que admiro en Hollywood que trabajan mucho todavía a pesar de la tecnología y de los avances que se puede hacer a través de un computador, siguen todavía haciendo de forma digamos muy artesanal, muy manual todos sus procesos de creación. Me imagino que esto es por la misma petición de los mismos directores de las películas que quieren que el actor, esa escena específica haga esa imagen específica. Sí, de hecho. Lo que le puede mostrar el 3D a la realidad en algún momento, pero con el 3D tiene que hacer mucha práctica. Y igual muchas veces es como uno puede llamar capricho a veces hoy en día, pero también es el tema de que las cosas cuando uno las puede palpar es más cómodo para continuar con un proceso de diseño o de creatividad. O sea, a veces la creación desde el computador lo limita a uno porque uno quisiera tenerlo físico para saber cómo se ve. Por ejemplo, un director que todavía usa la escultura tradicional es Guillermo del Toro. Para la película Pacific Rim habían unos monstruos enormes que pelean con unos robots y él pidió que los monstruos eran esculpidos. Y luego se escaneaban en 3D y ya se terminaban de organizar en computador. Pero a él específicamente le encanta ver físicamente la obra como tal. Bueno, ¿qué tipo de material estás utilizando aquí José Manuel para ir dándole el molde a la figura? Este material se llama arcilla polimérica o también como conocida como plastilina horneable. Entonces, literal, se comporta como una plastilina para esculpir y para hacerle detalles. Pero ella no se endurece al estar en contacto del aire. No, esa no tiene endurecimiento con el aire. Esa se endurece completamente cuando es en el horno casero. Ah, ya o sea, hay que meterla a calor. Ajá, a calor. Entre 150 a 180 grados es producto colombiano. Es producto colombiano de Bogotá. Unos gran proveedores y amigos pues... ¿Y de qué se ha compuesto? Ese es el secreto de ellos. Ok. Ellos tienen un secreto porque ellos fueron mejorando la fórmula, ¿cierto? Del producto como tal y han llegado a un excelente producto. Pero ese es su secreto. Una reserva de ellos, sí, claro. Y bueno, vos le vas dando el molde, pero antes de que vos le pongas la arcilla, ya vos le has puesto... Yo veo que hay un material ahí que es papel... ¿Papel... cómo es que se llama? Aluminio. Aluminio. Y hay un alambrado en el entorno. Exacto. La idea cuando yo hago una estructura y enseño a hacer estructuras, y se los digo mucho, y me lo enseñó mi profesor, mi maestro Oscar, era una buena estructura da una excelente escultura. Una mala estructura no lleva a nada. Entonces, desde la estructura se tiene que empezar a ver la forma, el movimiento, el personaje, se tiene que entender. Entonces yo cuando, por ejemplo, cuando estoy trabajando el personaje, trato de que desde la obra se vea ya... O sea, desde la estructura, lo más básico, se vea el movimiento y se vea el volumen, se vea, si es necesario, adicionarle como los músculos, adicionárselos. Entonces, se vea ya una buena base. Y, literal, cuando uno está trabajando, los músculos van saliendo como solos. Apenas uno pone un músculo, el otro ya te va hablando cómo va el movimiento. Como el otro movimiento. Porque hay una buena base de movimiento, hay una buena base de la estructura. Ok. Bueno, hablemos ahora de la parte de, como estudiantes, qué personas se pueden escribir, dónde se pueden escribir, quiénes quieren aprender, en dónde estás ubicado. Yo doy clase en San Marcos, al frente de la segunda portería del Colegio San Marcos. A partir de ocho años, en edades hacia adelante, tengo mucha variedad de edades. Sí, yo vi inclusive adultos con los niños compartiendo y eso fue muy bacano. Porque es un tema de salud mental que vos directamente estás trabajando ahí. Exacto, y todos hablan de los temas que quieran hablar, no hay ningún problema, nadie se siente ofendido. Ahí son libres, si son, digamos, frikis, geeks, lo que quieran hablar, es bienvenido a hablarlo. Entonces, se vuelve un ambiente de mucho compañerismo. Y pueden también ver en mis redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales? José Montoyart. ¿Listo? Repítela, repítela. José Montoyart. ¿Cómo escribir Montoya? Sí, como Montoya, pero termina en Érete, José Montoyart, de arte. Y ahí pueden ver, también me pueden escribir, para averiguar sobre los cursos. También me pueden poner el WhatsApp sin ningún problema. Sí, claro. Claro, me pueden escribir al 310-410-6253. Repítaselo para que. 310-410-6253 y me pueden escribir y yo ya le puedo pasar la información de los cursos. Para que puedan acercarse a la casa a ver a los estudiantes trabajar. Bueno, las primeras 50 llamadas les vamos a hacer descuento. Que se inscriban al curso. No, de hecho, el curso mío tiene un valor económico. Yo siempre busco una economía. Digámoslo, digámoslo. Bueno, el valor, son tres etapas. Las tres etapas, cada etapa tiene un valor de 240 mil pesos. Muy barato. Y todos los materiales están incluidos. Ah, no, así me voy yo a aprender. Exacto. O sea, por eso yo manejo, por eso no puedo, digamos, no indiscuto más porque yo siempre busqué economía, ¿cierto? Que la gente tuviera acceso a los cursos, ¿cierto? Pudiera recibir los cursos y no necesita experiencia. Todos mis estudiantes son personas, tanto adultos como niños, sin experiencia. Y en este momento han logrado una calidad de escultura súper bacanas. Yo los felicito mucho porque algunos están más tranquilos que otros. otros se han esforzado y han avanzado impresionante, pero son unos resultados increíbles. José, mirando y mirando esta conversación que vos y yo tenemos aquí en el programa del Consejo Municipal de Cultura, me doy cuenta que indirectamente estás trabajándole, indirectamente, sin que te des cuenta, estás trabajando la terapia de aquellas personas hiperactivas. Porque aquí están descargando toda esa hiperactividad, diseñando, construyendo y fabricando algo que él quiere hacer. Y que quiere mostrar, creería yo, no sé cómo lo has dicho. Sí, de hecho, tengo más que todo en los niños, he tenido niños que, y me dicen los papás que les da un poco de disciplina. Porque yo durante el curso los enseño, venga, céntrese, concentrese, enteles, voy haciendo ejercicios para que se vayan concentrando a medida que vayan avanzando. José, definitivamente me tocó invitarle a otro programa. ¿No le choca? Ah, no, no me choca. Listo, yo lo voy a invitar a, ella es Daniela. Sí, señor. Daniela, está detrás de cámara, un saludo para Daniela. Ofrécele disculpas, porque no, ojalá me gustaría tenerlo una hora entera en el programa. Invitarlo para un próximo programa que usted y yo vamos a coordinar con Daniela. Para que vuelva, lo vamos a seguir volviendo a hacer en directo. Yo creo que la Secretaría de Cultura trató de comunicar con usted, porque ella me pidió inmediatamente el número del día que yo le mostré todo eso. Entonces, parece ser que a usted lo van a vincular a un proceso de la Secretaría de Cultura, para que esté muy pendiente. De hecho, ahorita la llamamos, terminamos el programa. Despídase de sus televidentes, invítenlos a que se inscriban, invítenlos allá donde sea. Bueno, no, muchas gracias por estar en el programa. Todo el mundo es bienvenido en el curso. No tengan miedo ni pena de preguntar. Pueden acercarse también los miércoles de 3 a 6 y sábados de 9 a 12. En ese momento estoy dando clases y pueden acercarse y conocer sobre los cursos, conocer los trabajos de los estudiantes, que es mi mejor portafolio. Es mi mejor portafolio, ver los resultados de los estudiantes. Entonces, se pueden acercar, preguntarles a ellos sobre los procesos, para que también me conozcan más. Y bueno, por allá los espero. José Manuel, muchas gracias y aquí vas a estar muy pronto, listo. Muchas gracias a usted. Daniela, muchas gracias y a todos los televidentes, muchas gracias. Y los espero dentro de 8 días en este, su programa del Consejo Municipal de Cultura. Hasta pronto. Gracias. Gracias.